Mi nombre es Carolina León, soy del sector de Los Cardos... ...bueno, me dedico a la producción completa de hortalizas... ...desde lo almácigo hasta la producción en general y venta... ...bueno, primero comencé con los cítricos, después de las heladas fuertes... ...tuve que cambiar mi rubro y me cambié a hortalizas... ...ya que tuve la pérdida total de mis limones... ...bueno, y después empecé a innovarme con nuevos productos... ...ya que también vendo en la feria... ...así que empecé a probar distintos productos para ver... ...cuál me daba mejor producción y ganancia. ...bueno, ahora lo que podemos ver son pepinos... ...que tengo acá en los invernaderos... ...junto con los melones y sandía... ...en el exterior tengo zapallo italiano... ...cherries, pimentones, ají y cilantro. Para mí PRODESAL ha sido un gran apoyo... ...sobre todo destacando a Catalina y Adán... ...que es mi técnico... ...bueno, siempre están para mí cuando tengo dudas... ...sobre los líquidos que tengo que aplicar... ...nunca, bueno, si están ocupados después me responden... ...pero siempre me sacan de las dudas... ...siempre están apoyándome... ...así que, pucha, un agradecimiento enorme para ellos... ...y todo PRODESAL... ...o sea, todo el equipo de PRODESAL. Bueno, mis productos... ...yo los vendo acá en mi casa... ...acá en el sector de Los Cardos... ...también llevo el día jueves y los días domingos... ...a la feria... ...eh... ...pueden venir a visitarme acá... ...pueden... ...a la feria los invito... ...a comprarme allá... ...eh... ...estoy toda la mañana vendiéndoles... ...así que... ...bueno, y productos de calidad, frescos... ...siempre trato que sea lo más fresco posible... ...el día anterior, en la tarde... ...para que tengan un buen producto... ...en su casa.